Vamos con nuestra corresponsable del Estado de Monagas. Bueno, escuchemos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista de Unión de Venezuela, Diosdado Cabello. ¿De qué manera se ha desarrollado este proceso electoral y cómo ha transcurrido el proceso acá en este centro de bonas? Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes a toda Venezuela. Aquí estamos desde el Estado de Monagas, específicamente del Furrial, fue la Rafael María Boral, haciendo lo que están haciendo millones de venezolanos en este momento, ejercer nuestro derecho al voto, un derecho consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin ningún tipo de inconveniente. Antes de venir a votar para acá, pasamos por varios centros de votación en la vía. Igual, pues, recuerden que ya ahora no hay las colas que se formaban hace 10, 20 años atrás, que el sistema se estaba aprobando. Ahorita Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo, absolutamente automatizado. Todos los procesos son automatizados y la gente ya sabe lo que tiene que hacer. El que tarda más de dos minutos es porque hay algún inconveniente que no le corresponde solucionarlo a él. Pero es muy rápido, muy pero muy rápido. Hay una gran coordinación en todo lo que se hace desde que uno llega y entra a la herradura de votación sin ningún tipo de inconveniente. Hay que reconocer el trabajo que con cada elección realiza el Consejo Nacional Electoral para facilitar aún más la votación de los venezolanos y las venezolanas. De verdad, altamente satisfactorio, contento nosotros por la rapidez y por la forma como se está ejerciendo el derecho al voto. Hay normalidad en toda Venezuela según el reporte que nosotros tenemos. ¿La participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los distintos centros de votación? Bueno, no. La oposición seguramente va a decir no solo que no hay votantes en los centros electorales, sino que va a decir que hay fraude. Eso nosotros debemos tener seguro que va a ser así. Una oposición que aguas adentro dice que no está participando, pero sí está participando. Tiene candidatos escondidos en tarjetas, compraron tarjetas, están participando. Están participando activamente. Lo único que no tiene es votantes. Y para ganar una elección hay que tener votantes. Hay que tener electores. Ellos se han olvidado de los electores, solo se han dedicado a los caprichos personales de pequeños grupos o de personalismos dentro de la oposición. Y bueno, han perdido toda la esencia de lo que es hacer política. La política en democracia son elecciones. En las elecciones se gana y se pierde. Nosotros perdimos una elección importantísima para nosotros en el año 2015. ¿Qué hicimos nosotros? Comenzamos a hacer cosas indebidas dentro de la norma electoral. No, nos organizamos. Inclusive el presidente llamó a un congreso de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fuimos al congreso y de ahí nos reorganizamos nosotros. Y aquí estamos. Tres años después, ¿quién iba a pensar que la oposición anda en desmandada como anda y que la revolución bolivariana cada día está más consolidada? Diputado, dos preguntas. Una, en relación a su posición en cuanto a las declaraciones ofrecidas por representantes o integrantes de la Unión Europea de no mostrar su apoyo luego de que el 10 de enero se juró nuevamente nuevamente el presidente Nicolás Maduro y también en cuanto a la no participación por parte de los pueblos indígenas en Canaima debido a la muerte de uno de sus integrantes. Mira, el que la Unión Europea tampoco nos reconoce ahora. No cambia nada. Absolutamente nada. Nicolás Maduro es presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2013. Ganó unas elecciones. Y desde el momento que ganó, la Unión Europea ha atacado al pueblo de Venezuela, ha atacado a la revolución bolivariana, ha atacado al sistema electoral nuestro y no lo ha reconocido. Que digan ahorita eso, en verdad nos resbala. No nos importa absolutamente nada de lo que diga la Unión Europea. Nosotros vamos a seguir en esta elección número 26. 26. Y aquí está nuestro pueblo votando, aquí está nuestro pueblo en paz, en armonía. Y la Unión Europea que se quede con su problema. Bastante problema tiene en Europa, pero muchísimos problemas. Y parece que cada día van a ser mayores los problemas en Europa como porque se estén preocupando de lo que ocurre aquí en Venezuela. Que solucione primero sus problemas allá en Europa. Con respecto a los pueblos indígenas, yo tengo el reporte de una novedad que ocurrió ayer. Y los pueblos indígenas, nosotros somos respetuosos. Ellos solicitaron que fuese suspendido el evento electoral. Y los capitanes de las distintas tribus de Venezuela, de la zona del municipio Gran Sabana, lo solicitaron. Y el CNE y el Plan República se lo hicieron. Un procedimiento normal. Lo solicitaron porque hay un inconveniente que debe atenderse y debe solucionarse. Y debe aclararse, además, qué fue lo que ocurrió. Qué fue lo que ocurrió. Nosotros lamentamos muchísimo que eso haya ocurrido. Y pedimos porque la investigación se haga lo más rápido. Y en menos de una o dos semanas deben estar haciendo las elecciones allá como el resto de Venezuela. Hoy se están haciendo en los otros 334 municipios de Venezuela. Sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Nosotros presentamos nuestros testigos. Los partidos aliados han presentado sus testigos. Donde la oposición ha querido, ha presentado los testigos y donde ha podido. Ha presentado los testigos y participan donde han querido y donde han podido. De manera que es un proceso electoral que al final, hoy, cuando el CNE diga que las juntas electorales municipales y estadales están autorizadas para dar los resultados, tendremos unos resultados en paz y sin ningún inconveniente. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Estado de Aragua. Ya escuchamos palabras del vicepresidente de Sectorial de Economía, Tarek El Aysami, ejerciendo su derecho al sufragio. Escuchemos.